Si la ves Te dejo algunas instrucciones Por si tú la ves Recuerda que yo prometí Nunca volverle a hablar Y fue por nuestro bien Para empezar Preguntarle por su trabajo Y luego si tal vez Desde que ya no está conmigo Ella volvió a pintar Que muero por saber Intenta averiguar Pero sin delatar Que yo quiero saber ¿Por qué no quiero intrometerme Hoy en su vida por qué sé Que no me basta suponer Yo necesito confirmar Que aunque me duela Ya no hay rastro de la herida Que la creer Yo solo quiero que esté bien Aunque esté bien Con alguien más Intenta averiguar Pero sin delatar Que yo quiero saber No pienses en cuidarme Y dime todo Si la ves Si la ves Solo te pido que no fuerces La conversación Que no se note que tú estás buscando información Pero procura que ella te cuente Si tal vez siguió tomando su café Usando aquella taza que dejé en su casa Y nunca quiso devolver Intenta averiguar Pero sin delatar Que yo quiero saber Porque no quiero intrometerme Porque no quiero intrometerme Hoy en su vida Pero sé Que no me basta suponer Yo necesito confirmar Que aunque me duela Ya no hay rastro de la herida Que de qué Yo solo quiero que esté bien Aunque esté bien Con alguien más Intenta averiguar Pero sin delatar Que yo quiero saber No pienses en cuidarme Y dime todo Si la ves Si la ves Y me haces caso En cada paso De los que te di Puede que algún recuerdo vuelva Y se le olvide que Sin mí ya era feliz Y que al averiguar Puede que le haga mal Y pensándolo bien No me quiero arriesgar No digas nada Si la ves No digas nada No digas nada No digas nada Porque no me pute